Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que estamos grabando en el día de hoy. Como pueden ver, este es un video diferente porque estoy aquí con las pequeñas florecitas guapas de Mami y con la rosa mayor, la más guapa de todas. Obviamente porque pues a alguien teníamos que salir y pues es a la Mami. Así que bueno chicos, no podíamos dejar pasar este tiempo que estaba yo aquí con Mami y mis hermanitas en México para poderles grabar un video, reto o algo divertido, diferente a lo que vienen siendo los vlogs. Así que bueno, en esta ocasión dijimos, ¿saben qué? Vamos a hacer un video diferente para que también los chicos nos conozcan un poco mejor. Siempre veo que las chicas aquí en YouTube hacen esos videos con sus mamás, esos retos de quién es más probable que haya. Sí, tipo de videos con las mamás y pues yo como tengo a mi mami en México, pues no tengo tanto tiempo para compartir con ella o para hacer videos y por eso dije, en esta ocasión tenemos que hacer ese video para como les digo, nos conozcan un poco más. Primero que nada, saluden. Se me pasó, tienen que saludar a ellos, yo por estar emocionada aquí diciéndoles lo que íbamos a hacer. Pues ahí están, Ana Esther, mi hermana la más pequeñita. Saluda. Hola. Ana Ruth. Hola. Ana Eli. Hola. Y Arely, la hermana mayor de todas ellas, pero tenemos un hermano mayor que es Jonathan, el único hombre que tuvo a mi mamá, ¿verdad, mami? Oh, y mami. ¡Eh! La mamá de las pollitas. Bueno, este va a ser un reto de puras chicas porque pues mi hermano está en Saltillo, Pahuila. Así que bueno, ya estamos aquí con el calorcito porque está caliente, ¿verdad? Pero ya se va bajando, así que bueno, si nos ven sudar, pues nada más nos quitamos el sudor y listo. Así que bueno, chicos, ¿están listas para hacer este reto? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a hacer el reto de quién es más probable que... Sherlyn que está por ahí detrás de cámara. Sherlyn, déjate escuchar. ¡Hola! Este, Sherlyn va a ser la que nos va a hacer las preguntas. Nosotras nos vamos a señalar, depende de la pregunta que sea, como hermana nos vamos a señalar. Y mami que está acá en la parte de atrás va a decir la verdad de quién es más probable que... Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién es más probable que duerma más feo? Yo podría decir que a Nailia porque es con la única que he convivido más. Pero todas a quiénes señalan ustedes. ¿Sí? ¿A ella? ¿Y tú, mami? ¡Oh! Entonces están de acuerdo todas. ¿Y por qué duerme más feo, mami? Porque ella... O sea, está durmiendo y empieza a patalear. ¡Y pum, pum! ¿Estás soñando que boxeas o patadas? Patadas. Ok, siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que sea más risueña? ¡Ay, sí! Yo quiero, mami. ¡Oh, a Nester! Yo no era tan risueña, ¿verdad, chiquita? Yo era muy corajuda. Sí. Tremenda. Entonces ella es la más risueña. ¡Oh, a Nester! Ya van dos para Nester. ¿Quién es más probable a lavar los platos? Yo no me acuerdo. ¿Quién, mami? A Nester y a Ana Ruth. Y luego después tú. ¡Ay, a Naeli! ¡No lavas platos! ¡Híjole! ¡Qué pena, ¿verdad? Dice, mami, que primero ella es más probable a lavar platos, luego a Ana Ruth, y luego yo, y luego a Ana... ¡Ay, a Naeli! Ok, siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que sea más enojona? A ver, ¿quién será más enojona? Yo podría decir que ella, porque solo con ella convivo. No he convivido más, porque mis hermanitas no han tenido la oportunidad de convivir por mucho tiempo. ¿Tú? ¿Ella se siente la más enojona? A ver, mami, ¿quién era la más enojona y chiquita? ¡Oh, chócalas, chócalas, manita! En serio, las dos. ¡Ay, a Naeli! ¡Somos de carácter fuerte! Ok, siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que sea más gritona? Ay, ya la escucho que grita mucho los días que estoy aquí. A ver, mami, ¿quién es más probable? La que grita más es a Naeli. Y, pues, Areli como ella más, un poquito, pero aquí... Bueno, es que con Jonathan y yo, cuando crecimos, éramos bien callados, no, en cierta forma, pero yo era muy corajuda, muy enojona. Sí, era la que levantaba un poquito la voz, pero de aquí, la más gritona... ¡Ay, Dios! Ok, siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que le guste más el dinero? Pues, yo digo que todas, ¿no? ¿Todas? ¿Quién creen? ¿A ella? ¿A quién, mami? ¿Para gastar o para lo que sea? ¿A Ana Ruth? ¡Ay, Ana Ruth! Y gastó un dinero y ya... ¿Ya se lo gastó? Sí. ¡Órale! ¿Quién es más probable de portarse bien cuando las llevó a la tienda? Cuando las lleva a la tienda. Ah, dice llevó... ¿Quién se porta más bien? A ver. ¿Quién? ¿Ustedes digan quién? Yo digo que yo me portaba mejor. ¿Ustedes quién dice que se portaba mejor de ustedes o de nosotros? De nosotras tres. Andan escandalosas. Y tú, mami, ¿quién dices que se portaba mejor de las cuatro? Sí, de las cuatro. ¡Yo! ¡Ey! ¡Yo gané algo! Siempre nos dices que andabas como así. Sí, dice mami que éramos bien calmaditos. Pero de ella, mami, ¿quién es la que se porta mejor? Pues... ¿Ella porque está más grandita? Porque está más grandecita. Ah, ok. Pero ellos andan ahí corriendo por los pandigos. Nada que ver como cuando ellas estaban chiquitas, Jonathan y Arely. A su edad se da cuenta que como que si yo anduviera casi solita porque solo, o sea, ahí iban en el carrito a algún lado, pero nunca, nunca, o sea, se me movían de ahí. Solo ahí iban conmigo. Y estas niñas, ay, que ya quieren jalar para acá, para allá y... Y andar detrás de ellas. ¿Quién es más probable que le gusten más los dulces? Creo que sí, porque quería comerse un montón de dulces hace rato. Pues yo, yo creo que de niña también ya me gustaban mucho los dulces, ¿verdad? ¿Quién es más probable de las cuatro, mami? De las cuatro, ella. ¿Ella? Sí, porque ella cada ratito quiere andar comiendo dulces. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que pida más cosas en las tiendas? Sí, ella. Ay, ella era lo que más pide, era más especial, ¿no? De las cuatro. Sí, porque, o sea, mi Arely nada pedía, mi chiquita. Así yo no les decía, a ver, ¿qué quieren? Nada, me cuenta como que si no trajera ya nadie. ¿Quién no pide nada en las tiendas? Bueno, mami acaba de decir que yo no pedía nada, pero ¿quién de todas nos pide nada? Yo, casi. Pues de aquí, o sea, como en Black, ya había dicho que Arely era la tiendas. Pero ya en ellas tres, o sea, pues de ahí, pues ya, está más grandecita, ya más. Qué casita. Agarro, que cómprame esto. Anestel, cómprame esto. Y yo, mami, sí puedes cómprame esto. Sí puedes. ¿Quién es más probable hacer más comelona? Uh, no sé. Ella come más. Yo ahorita de grande como mucho cada ratito, pero ¿ella come más, mami? Sí. Ella es la que es más comelona. Ana Esther. ¿Dónde metes tanta comida? ¿Quién es más exigente para ropa y zapatos? Yo. No, no es cierto, Ana Eli. Pues, ¿será que yo creo que sí me acuerdo? Que me gustaba que me compraras, ¿no? Pero dices que de chiquita no pedía, pero ya fui creciendo y empecé a pedir. Sí, ya como Ana Eli. Ya yo era de carácter de que, mami, cómprame esto, y me enojaba, ¿verdad? Sí. Sí. Y de una vez que me iban a comprar unos zapatos, y después, no, no quiero estos, quiero estos. ¿Quiero estos? Sí. Y entonces, ¿quién, mami, de las cuatro? Más exigente. Más exigente era... Ana Eli. Tú y yo, Ana Eli. Ah. Ay, Dios. Entre esa edad, haz de cuenta que se ponen ya... Ya, más así, como en la adolescencia empiezan a entrar y... Ok. Tú mueras la más tranquilita en eso. Ah, al revés. La más difícil, complicada. ¿Quién es más probable que te dio más trabajo en el embarazo? Pues eso sí, no lo sabemos. ¿Quién, mami? Ana Estera. Ay, Ana Estera. Ay, sí. ¿Por qué, mami? ¿Por qué te dio más trabajo en Estera? Tenía ya este... Por decirlo, de cinco meses para adelante, ya tenía que andar como ya se usa en Chiapas, lo de la partera. Entonces, cada mes tenía que estar ya yendo seguidito, porque ella se me movía mucho y no me dejaba caminar, casi me quedaba así quieta, porque se me encajaba aquí, parecía que traía dos. Me pataleaba en un lado al mismo tiempo y al otro. A la Estera. A la Estera. Ok, siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que sea más llorona? Todos lo sabemos. Eso no es un secreto, ¿verdad, mami? Sí. Es que ella es muy sensible. No es que sea llorona. Es que si se cae o le hacen algo, pues ella es muy sensible y rápido ella llora. Y suelta el llanto muy pronto, ¿verdad, hermanita? Y rápido. Y trabaja con mami. Sí, rápido, mami, mami. Pues una tenía que ser la más expresiva en esa cuestión. Expresa sus emociones. Sí, muy rápido. ¿Quién es más probable ser más valiente? Lo que es. ¿Quién, mami? Ellos dos. Ana. Ana Esther, sí, un poquito, pero Arely. Sin vergüenza la niña, ¿verdad, mami? Sí. Así es, mira, Arely. ¿Qué hacía yo, mami? Porque era muy valiente o que no me daba miedo así las cosas. Pues sí, no. Tanto que andaba ahí, o sea, te agarraba, mamá. Nomás por así los... Con los niñitos. No, me daba miedo. ¿Buscaba pleito o cuando me buscaban pleito a mí? No, cuando te buscaban pleito, pero cuando te pegaban. Pues ya Jonathan te defendía, ¿verdad? Entonces Jonathan siempre estaba para defenderme, pero yo era la que si me buscaban me defendía, ya que me hacían enojada, ¿verdad? Sí. Así que bueno, ajá. Porque de aquí de ellas, o sea, casi así que digas tú que para pelear, no. Sí, se enojan, pero para pelear. Pero es que te salieron muy seriecitas en ese aspecto, ¿verdad? Como no son muy atrevidas. Y por ejemplo, en el caso de ellas, chicos, no está enojada, ni está obligada, ni está triste, así es su carita de ella, porque la verán ahí seria, pero es que así son muy seriositas de ella en ciertos aspectos. Así que, siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que sea más detallista? Yo me acuerdo que yo, cada quien señalese quién es más probable. Detallito es que le demuestres tu cariño, mami, como con cartas, abrazos, y así. Sí. ¿Quién es más detallista? ¿Quién, mami? ¿Quién era más detallista? Bueno, para empezar, o sea, Arely cada ratito me escribía cartas. Arely era la principal detallista. De allí, Ana Ruth siempre me anda diciendo, mami, eres la mejor mamá del mundo, me abraza, y abrázame. Ana Esther también me pide que le abrace, y Ana Eli también, nomás que como está más grande. Ya va creciendo, se va a tocar apartarnos. Ajá, pero como para dormirse, siempre busca la costilla. Le da pena que digan que le gusta dormir en la costillita, o sea, abrazada de su mami. Porque, mira, para dormirnos, siempre, por decirlo, le toca una vez, o sea, cada noche, una al dormirse, por así, cerca de mí. Pero a veces, la que estamos durmiendo, y de repente, va y se le mete. Es de ella. Ah, quítense, que ahí está mi mami, como así, ¿verdad? Sí, no, yo me acuerdo que yo era de carta y carta, y tanto amor para mi mami, de chiquita, pero comencé a crecer, y ay no, ¿verdad? Cabe el carácter. Sí, ya como Ana Eli, y ya de ahí empezaste. Ya no quiere uno acercarse tanto a la mamá, la adolescencia y todo eso, pues lo va uno cambiando, ¿verdad? Bueno, siguiente. ¿Quién es más probable a ser más amorosa? ¿Más amorosa? Dice ella que ella. Bueno, pues, yo creo que yo, pero luego, pues, uno va cambiando. Es que una cosa es detallista y otra cosa es amorosa. A ver, ¿quién es, mami? Están ya me esperan la run, y lo voy a después incluyan, mami. Ah, ok. Sí, las que demuestran más el amor, entonces, ellas dos. ¿Quién es más probable a ser más aventada? Uh, pues ya lo dijimos, ¿no? O sea, que menos vergüenza tiene, ¿verdad? ¿Quién es más probable a ser más inteligente? Yo no las conozco muy bien, yo no sé cuál sea de ellas más inteligente, pero yo no me sentía que era. Yo, si yo le echaba ganas, yo sacaba buenas calificaciones, pero si no le echaba, no me fluía la inteligencia. Entonces, ¿de ustedes quién se cree que siente que es más inteligente? ¿Tú? ¿Y tú? ¿Quién lo amigaste? A Naely, a Nester después, porque Naely era ella desde chiquita en el kinder, ya ella ya leía. En el tercero de kinder, pues ya leía. Ya ella ya los cuentos o dibujos que tenía, algún cuento ya no tenía letra. Y ella la pasaba a la maestra para que... ¿Inventar el cuento? A inventar el cuento. ¡Oh, naely! Ya después de ahí, pues, a Naely, pues, a Naely, pues, a Naely, pues, ya de ahí... ¿Están las dos igualitas? ¿Yo? Sí. ¿Y luego a ella? Ah, yo pensé que yo iba a quedar al último. Y de ahí, si podemos decir que la inteligencia... De todas nosotras... Jonathan, el hombre. Sí, ese fue hasta la high school, se graduó con honores también, entre los 40 más aplicados de toda la generación. Y haber llegado de México, emigrar a Estados Unidos, así. Sin saber inglés. Sí, mi hermano Jonathan, chicos, un aplauso para nuestro hermanito. Jonathan. Sí, Jonathan, de que quiera que estés, te extrañamos, te queremos mucho, ¿verdad, niñas? Sí. Y bueno, yo aunque no era nada inteligente, pero yo siempre estaba orgullosa del hermano inteligente que yo tenía. Bien, así que siguiente pregunta. ¿Quién es más probable a tener la casa limpia? Yo no me acuerdo que yo limpiara mucho. ¿Quién de ellas limpia? ¿Quién limpia más? ¿Quién limpia más? Bueno, aquí la que más anda así, porque yo les digo, deben de tener la casa limpia, deben de tener la casa limpia, es Anaely, ¿verdad? Pero cuando estábamos ahí chiquitos, que tenía a Anaely y a Jonathan, la casa no se mantenía nada sucia. Parecía que no vivía nadie ahí. O sea, Jonathan y yo no hacíamos nada de reguero. Nada. Y ahorita con ellas, ¡Uuuuh! Ellas, les digo, estas de aquí, pónganlas en su lugar. O sea, cada ratito ando, ¿verdad? La casa, yo me acuerdo que nuestra casa era impecable. Nada de desorden. Nada. Entonces, y ahorita la que por decirlo, y por eso se enoja y grita para que... Para que mantengan el orden. Y quién es la más desordenada, mami. De todas. Sí, toma, agarra su vasito y dice algo o algo y ahí lo deja, este, por decirlo, en un lado de la cama o en el... O los juguetes donde la regalos. Ok, siguiente pregunta. ¿Quién fue la bebé más inquieta? La bebé más inquieta. Yo no, ninguna, ¿quién se va a acordar? ¿Ustedes sí se acuerdan de que cuando era bebé? Dice ella que ella, ¿quién, mami? Sí. Ella era la más inquieta. ¿Qué hacían, Estel, mami? O sea, la tenías cargada y ahí estaba con los patitos que se querían como que bajar, mira. Y luego agarró porque agarraba los plátanos de las cajas. Cuando ella tenía como siete meses, este, allá en Chiapas, como teníamos, manteníamos unas rejas de plátanos ahí porque veníamos de las plátanos. Pero, este, ella se acercaba a las rejas y se estiraba todo lo que más podía. ¿Le encantaba el plátano? Sí. ¿Le encanta? Sí. ¿Verdad? Y aunque no podía ella, ¿verdad? A veces alcanzarlo, pero mira, como que pareciera una mujer elástica. Se acababa el plátano y ya al ratito y ya lo traía ahí comiendo. ¿Y cómo lo hiciste, Narva? Cuando está entre lados. ¿Quién es más horrible que sea más exigente a la hora de comer? Yo me acuerdo que desde niña me ha gustado de todo. ¿A quién le ha gustado de todo desde niña? Yo también me gusta, pero hay también cositas. ¿Qué cosa? Como que, ¿quién es más exigente a la hora de comer a nadie? Sí, yo. ¿Sí, es ella? ¿Por qué, mami? Porque es más exigente. Pide cositas así específicas. Sí, hay ocasiones que por el estilo dicen, no, mami, voy a cocinar alguna comida y ella dice, no, mami, eso no lo cocino, mejor cocino esto o quiero esto. O como si no hace cosas que tiene pollo. O sea, así que se parece como un puré. Pero entonces ella, entonces ella muy así como que la más exigente. Yo me acuerdo que a mí me encantaba todo lo que me ofrecieran de chiquita, ¿verdad? Y, ¿quién es? Bueno, la que más come de todo. Bueno, ella es la más comelona, ¿verdad? Y la que come menos. Como como de que la conozco, sé. La que come menos sí es a Narva. Ella le tengo que servir este poquito porque a lo mucho a veces me voy a comer máximo una tortilla y media, si no, o sea, muy apenas dos, pero sí es la que come menos. Bueno, chicos, se acabaron las preguntas. Este, no fue un video tan largo, pero pues es lo poco que pudimos hacer de preguntas en un ratito para hacer algo, tratar de que fuera algo divertido, chistoso, que se pudiera quedar aquí de recuerdo. Ya después de todo lo que dijimos de quién es más probable que mami diga algo bonito de cada una, como unas poquitas palabras. A Nester, que es la más pequeñita. De ella que sí, este, por decirlo, que anda al pendiente a veces así, mami es... ¿Mocura jupona? Ajá. Pues es también así, digamos, a verdad. Es a zonas, bueno, es especial ella también, cada uno de mis hijos son especiales. Ana Ruth es una niña que, este, se mira muy seriacita, muy tímida, pero, este, ella en realidad, verdad, o sea, conmigo se expresa, conmigo, o sea, verdad, pues, detallista y cariñosa, igual que le esté. Y de Ana Eli, pues, Ana Eli, pues, este, entre todo lo que ella, verdad, tiene que, anda ahí, este, pues, con sus hermanitas que les anda ahí, que, verdad, que gritando y esto, entre todo eso, pues, las quiere. Y, pues, este, también, me da, pues, me ayuda mucho. O que procura por ella, sí, ¿verdad? Ajá, sí, y me ayuda mucho, ¿verdad? Ajá, sí, y, pues, la más chiquitita de todos, este, de Ana Eli, pues, ella, verdad, nos recuerdo, verdad, que yo más tenía cuando ella estaba chiquita, verdad, bien linda para hacerme las cartas, me expresaba siempre, verdad, su amor, me expresaba, verdad, este, lo que yo le importaba, que, como ya fue creciendo, verdad, pues, se va, este, ahí, verdad, y, pues, ya teníamos muchos, duramos mucho tiempo, que no pudimos conectarnos, pero, pues, este amor, verdad, nunca, nunca deja de ser amor, el amor de la madre. Y aunque crezca uno, verdad. Sí, aunque crezca para uno, siempre van a ser sus pequeños, verdad, bebés, igual que mi bebé y yo, no están, este, y, pues, cada uno, verdad, como dicen, la mano tiene cinco dedos y son diferentes, pero cada una de ellas siempre me ha demostrado su amor a su manera. Y son únicos, ¿verdad? Sí, son únicos. Aunque a veces para la gente pueda parecer que uno quiere más a un hijo, pero aquí el detalle está en que como todos y cada uno de los hijos que uno tiene son diferentes, no puedes comparar el amor porque se expresa diferente por cada uno de los hijos dependiendo de lo especial que el hijo sea, ¿verdad? Entonces, pues, sí, chicos, como dice mami, pasó el tiempo y, pues, nosotras, este, este amor lo seguimos expresando y, pues, no se mira, yo creo que en estas vacaciones no se miró las veces que nos abrazamos, pero, pues, nos abrazamos cada que podemos, pero, pues, sí, les digo, en cámara no se expresa, este, todo lo que en realidad uno siente, pero, pues, sí, aunque pasen los años y los hijos crezcan, pero el amor de hijos a padres en nuestro caso y de madre a hija siempre va a existir. Yo, pues, quiero mucho a mi mami. Fueron unas lindas vacaciones, las pasamos también, disfrutamos, convivimos. ¿Qué tal estuvo el reto? ¡Bien! Así que, bueno, hasta aquí quedó este reto, chicos, espero que les haya gustado, si les gustó, déjenos sus... ¡Likes! Y, pues, dejen sus comentarios aquí, qué les pareció, lo que quieran comentar, siempre con respeto, ¿verdad, mami? Así es. Como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Así que, pues, sí, chicos, ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete!